¡Buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figuras y bueno, en esta ocasión les traigo la próxima nueva figura de PNCO de la línea prehistórica de animales llamado Cretoxirina, así que comencemos. Anteriormente en el canal estuvimos hablando acerca de las últimas figuras que ha sacado PNCO que curiosamente han sido animales prehistóricos acuáticos como por ejemplo el Dunclusteus, el Tilosaurus, el Liviatan, el Himalayasaurus y en esta ocasión les traigo el Cretoxirina, suena como si fuera un nombre de un medicamento o algo así raro, pero no, es un tiburón prehistórico, igual que el Megalodon y el Helicoprion, obviamente de esta marca. Así que pasemos a ver la información de la figura, pero antes que todo pasemos a ver qué fue, qué era el Cretoxirina, su nombre significa Mandíbulas Cretaceas, es conocido también como el tiburón Ginsu, su nombre científico es Cretoxirina mantelli, fue descubierto el año 1843, es uno de los tiburones prehistóricos más conocidos, llegó a medir alrededor de 7 metros de largo y estaría casi a la par que el tiburón blanco actual, vivió en los mares a finales del Cretácico entre 100 a 82 millones de años, competía en la cadena alimenticia con el mismísimo Tilosaurus. Así que bueno gente, pasemos a ver la información de esta figura que sería PNSO Aden el Cretoxirina, pertenece a la línea prehistórica de animales, es el número 54, estaría hecho de material de PVC, sus medidas son 20 centímetros de largo, entre paréntesis 20.5 centímetros midiendo su curvatura y 6.8 centímetros de alto, estaría a una escala 1.35, esta figura no tendría la mandíbula articulada, constaría con un mini póster y al parecer esta figura no presentaría esos soportes transparentes. Así que bueno gente, pasemos a ver las imágenes de este Cretoxirina, bueno lo que podemos ver es básicamente un tiburón prehistórico obviamente, se ve bastante bien, todos sabrán que yo no soy de este tipo de criatura, pero no obstante estaría bastante bueno para las personas que compraron el Tilosaurus hacer una especie de diorama de ecosistema, realmente se ve bastante bien, lo que me gustó de esta figura es el tema de la coloración, me parece bastante buena y es un color bastante distinto que ha ocupado PNSO para esta figura en respecto a las figuras anteriores, al parecer en lo que se ve en estas imágenes no tendría el problema de las uniones, obviamente esto no se puede confirmar al 100% ya que son imágenes promocionales, pero al parecer no tendría estas uniones, si fuese así el caso me parecería bastante bien, el tema de la mandíbula articulada es algo que se discute bastante en estos últimos tiempos acerca de PNSO, queda más que confirmado que PNSO ya no haría figuras con mandíbula articulada, obviamente me refiero a las criaturas prehistóricas marinas, porque hasta el momento en estos últimos lanzamientos PNSO no ha sacado ninguna figura de Terópodo sin mandíbula articulada, solo nos quedará ver en el futuro cómo serán las próximas figuras de PNSO, pero esta figura de Cretoxirina me parece bastante buena, especialmente a las personas que tienen el Tilosaurus y obviamente a los que tienen el Megalodon, el grande que sacaron y el otro pequeño, y también a las personas que compraron el Helicoprion, realmente se ve bastante bien, a mi parecer me parece bastante bien que estas figuras no tengan la mandíbula articulada, porque por ejemplo aquí podemos ver el Megalodon con mandíbula articulada y realmente se ve bastante raro, parece realmente una articulación de un loro y me parece bastante bien que en este tipo de criaturas PNSO no les coloque la mandíbula articulada, ya que hace resaltar bastante bien el tema de la dentadura, y lo hace ver bastante realista. En un próximo vídeo estaremos viendo el tema del precio, analizando el mini póster y otros detalles más, así que bueno gente, ustedes qué opinan, me lo dejan en los comentarios, gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los directos de Resident Evil 4, ustedes qué opinan de esta figura, fue una figura que no esperaban, qué les parece la coloración, les desagrada que la figura no tenga mandíbula articulada, nos vemos, adiós y disfruten las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!